Ven del Líbano. Un, dos, tres, y... Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón. Tú me has herido, herido el corazón, oh, esposa amada mía. Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, me he abrazado y no lo dejaré jamás.